Tú curaste mi canto, secaste mi llanto Bebimos del sol, por camino que el viento se llevó Tú rezaste a los santos, vestiste de encanto y de ilusión El recuerdo que el tiempo nos dejó Quiero todo de ti, toma todo de mí Batalla de ver, tiene la razón Siempre aguantando, sudando mal de amor Siempre, ay, ay Deja que tu beso se acostumbre a mi pasión Siempre te conozco No dejes que me abrazo, se le olvide tu calor Siempre, ay, ay Todo no se entiende el corazón con la razón Siempre Vivo por tu beso, muere mi dolor Despertar, desvestir el día con tu cuerpo Siempre siento que es soñar Que me voy volando con el viento Atrapiezo el mar Sol sobre horizonte amaneciendo Ve con él Tú me ves llegar Y el mismo cuento Siempre, ay, ay Quiero que tu beso se acostumbre a mi pasión Siempre No dejes que me abrazo, se le olvide tu calor Siempre, ay, ay Cuando no se encuentra el corazón con la razón Siempre Vivo por tu beso, muere mi dolor Oh, 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 oh Te conozco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivo por tu beso, muere tu dolor Siempre Siempre Porque no puedo a mi Yo te espero aquí Bajo la sombra del mar Tú sabes cuanto, 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 mamá Siempre Siempre Canto Canta Mi llanto Bebimos del sol Siempre Ay, ay Siempre Ay, ay Ay, ay